¡Mabrica! Bienvenidos a este nuevo episodio de Let's Talk Taíno en Español. Soy Priscila Colón, cofundadora y creativa de Casareito, cuya misión es promover el idioma y la cultura taína. Antes de comenzar, les invito a visitar nuestro sitio web casareito.com. Allí encontrarán muchísimos recursos sobre el idioma taíno, incluidos nuestros libros para niños. Son una forma importante para ayudar a los niños a reconectarse con la madre tierra y aprender sobre la cultura y el idioma de nuestros ancestros. También verán nuestro curso digital para el taíno. Este es el primer curso digital que estamos creando actualmente para aprender el taíno. También pueden contactarnos directamente si requieren algunos servicios para el idioma taíno, ya sea para proyectos como libros, películas y más. Y ahora continuemos con nuestro episodio. Durante el episodio de hoy aprenderemos sobre el ciclo de vida. Hablaremos sobre las etapas desde la infancia hasta la edad avanzada. Luego haremos algunas actividades divertidas para asegurarnos de que se nos quede en la memoria. Ahora, ¿por qué no comenzamos con el vocabulario nuevo? El ciclo de vida comienza la próxima etapa es adulto o adulta. Y al final tenemos guatúk, anciano o anciana. Ahora quiero ver si se han memorizado estos términos. Vamos a hacer algunas actividades para ver si todavía retuvieron todo esto en su memoria. ¿Están listos? Yo sí, así que comencemos. ¿Cuál es la primera etapa del ciclo de vida? ¿Recuerdan cómo se dice bebé o infante? ¡Correcto! Es ni-guali. ¿Notaron que ni-guali es muy parecido a guali, niño o niña? Esa es una pista que pueden usar para recordar la palabra. Ahora vamos a seguir con el próximo ejemplo. ¿Cuál etapa del ciclo de vida hace falta? ¿Notaron que la imagen del centro no está? ¿Recuerdan cuál etapa del ciclo de vida hace falta? ¡Correcto! Himayí, joven, es la etapa que hace falta. Ahora sigamos con la siguiente actividad. Parece que las etapas del ciclo de vida están fuera de orden. ¿Podemos ponerlas en el orden correcto? Vamos a intentarlo juntos. Comencemos con la primera etapa a mano izquierda. ¿Cuál es la primera etapa? ¡Correcto! Ni-guali, bebé o infante, viene primero. ¿Cuál es la siguiente etapa? ¡Correcto! Guali, niño o niña, viene después. ¿Y qué etapa viene después de niño o niña? ¡Así es! Himayí, joven. Ahora, después de la etapa de joven, ¿qué le sigue? ¡Correcto! Atá-ralú, adulto o adulta. Entonces, ¿cuál es la última etapa del ciclo de vida? ¡Claro! Guatuk, anciano o anciana. Ahora completemos una oración para hablar sobre esta anciana. Intentemos primero en taíno. ¿Qué palabra hace falta? La palabra que falta es guatuk, anciana. Ahora leamos la oración completa juntos. María toca guatuk. María es anciana. ¡Guau! ¡Qué lección maravillosa! Muy sencilla, pero aprendimos muchísimo. Aprendimos sobre las etapas del ciclo de vida, desde bebé o infante hasta anciano o anciana. Ahora, ¿por qué no repasamos una vez más todo lo que aprendimos hoy? Ni-guali, bebé o infante. Guali, niño o niña. Himayí, joven. Atáralu, adulto o adulta. Guatuk, anciano o anciana. Como siempre, les agradezco un montón por su apoyo a este canal, por reunirse aquí conmigo todas las semanas para aprender sobre el idioma y la cultura de nuestros ancestros. Sé que a veces es un poco difícil, pero me alegro mucho que se hayan quedado ahí y regresen todas las semanas. También tengo algunas noticias fantásticas. Casarito ya tiene su tienda en Etsy. Allí encontrarán joyería inspiradas por hallazgos que han hecho los arqueólogos de joyas que nuestros ancestros creaban a mano. También encontrarán pinturas hechas a mano por esta servidora. Todas las ganancias de su compra nos ayudarán a seguir promoviendo el taíno a través de estos proyectos para brindarles a todos lecciones gratuitamente, así como el curso digital. Les agradezco un montón de antemano por su apoyo. Mientras tanto, taikaraya guaitiao nago. ¡Gracias!